Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a VerTV Noticias. Les presentamos titulares de las informaciones más importantes del día. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, asegura que el presidente Nicolás Maduro logró que Venezuela se ubique como el país número uno en América Latina en corrupción. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roy, asegura que el 2015 será un año complejo y aún el gobierno no anuncia medidas para enfrentar la crisis económica. En otra información, el director ejecutivo de la Agencia Internacional del Transporte Aéreo, IATA, Tony Tyler, pidió al gobierno venezolano que autorice la repatriación total de los 3.600 millones de dólares que adeuda a 24 compañías aéreas. El presidente Nicolás Maduro se refirió a su par estadounidense, Barack Obama, para advertirle que su país saldrá muy mal parado si el Senado de Estados Unidos impone sanciones a Venezuela. En internacionales, un ministro palestino murió poco después de ser golpeado y empujado por soldados israelíes durante una protesta el miércoles en Cisjordania. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, describió en un comunicado la muerte del ministro como un acto barbárico que no pueden silenciar. En deportes, el XX Internacional argentino Javier Zanetti afirmó este miércoles a la página web de la FIFA que espera que su compatriota Lionel Messi gane el Balón de Oro de 2014 el próximo 12 de enero frente al portugués Cristiano Ronaldo y el portero alemán Manuel Neuer. En entretenimiento, el actor Jack Nicholson podría tener Alzheimer y ser este el motivo por el cual ya no sale de su casa, según asegura una revista norteamericana. Añade esa fuente que desde que se le diagnosticó esta enfermedad, Nicholson rara vez sale de su casa y cuando lo hace parece desorientado y confundido.